Gracias, presidente. Estimadas alcaldesas, estimados y estimadas capitulares, señoras y señores. Desde Izquierda Unida afrontamos este debate con la máxima sinceridad de hacerlo lo más constructivo posible y hacer el mejor análisis de cómo hoy objetivamente nos encontramos del punto de vista político, económico y social de nuestra ciudad. Para nosotros el 2017 ha sido un año importante en el que se han madurado y se han concretado muchos proyectos en Córdoba. Si recordáis, nosotros y nosotras nos presentamos en la campaña electoral pasada con un lema a las elecciones que era Recupera Córdoba, porque entendíamos que muchas de las cuestiones que habían pasado, muchas de las políticas que legítimamente había hecho el Gobierno del Partido Popular en su mandato, eran absolutamente opuestas a las que nosotros y nosotras representamos. Y por eso, en ese momento, elegimos ese lema. Y desde ese momento, desde junio de 2011, perdón, de 2015, venimos trabajando en la recuperación de ese modelo de ciudad que nosotros entendíamos. Y lo hicimos en primer lugar, y se lo voy a definir porque ya han salido en algunas intervenciones, recuperando la política y poniéndola en el centro de esa acción política a las personas. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace, en primer lugar, apoyando a los presupuestos y apoyando a la Delegación de Servicios Sociales, sumándole siete millones de euros más de los que había en 2015. Se hace poniendo en el centro a las personas y se hace luchando contra los desahucios en la oficina en defensa de la vivienda y atendiendo ya más de mil expedientes. Se hace poniendo a las personas en el centro, generando empleo público y de calidad, impulsando planes como el PAK o el Integra y trabajando conjuntamente con otras Administraciones, dando cientos de puestos de trabajo. Se hace poniendo en marcha la Bolsa de Empleo de Sadeco, ofreciendo más de 400 puestos de trabajo o estos últimos 12 puestos de trabajo fijos para nuestra empresa pública. Se hace creando políticas sociales como la del mínimo vital de agua. Se hace poniendo en el centro a las personas, creando infraestructuras públicas como el Centro de Emergencia Habitacional, una inversión de más de 800 mil euros que ya está prácticamente licitada y que permitirá que ningún hombre ni ninguna mujer duerma en la calle en nuestra ciudad. Se creen las personas cuando entendemos, como ya se ha dicho aquí, que el agua y la luz son recursos básicos y que deben estar a disposición de todas las familias. El Ayuntamiento de Córdoba, por primera vez, y sí se ha hecho algo, por primera vez hemos propuesto en el Parlamento de Andalucía a todos los grupos políticos una modificación de la LOA que permita dotar de servicios básicos a las parcelaciones que están dentro del Plan General de Odenación Urbana. Y ya les puedo dar hoy un titular y es que había una contrapropuesta de la Junta de Andalucía que no satisface ni va a satisfacer las necesidades que tiene esta ciudad y que tiene este Ayuntamiento porque solo crea un parche más. Y va a haber que seguir luchando con los grupos parlamentarios y va a haber que buscar otras vías de trabajo en el Parlamento de Andalucía para que se apruebe lo que el Ayuntamiento de Córdoba necesita para que dentro de nuestro Plan General todas las personas y todas las familias tengan luz y agua. También se hace haciendo inversiones y generando empleo público. Y yo le voy a hablar desde la máxima sinceridad y concretando en realidades, no en cuestiones que hoy anunciamos como se hacen en otros espacios o en otros debates o en otros parlamentos. Por primera vez en muchos años debemos de felicitarnos y yo creo que eso es bueno de la concreción de proyectos y de inversiones fundamentalmente de las áreas más inversionistas que son el área de urbanismo y el área de infraestructura. Ya sabéis que vivirá bueno todo lo que suponen miles de metros cuadrados y su conexión con el Parque de la Somadilla, que era algo que se necesitaba desde hace muchos años, ya una realidad. Está en su fase final y han sido más de un millón y medio de euros de inversión. La azucarera de Villarrubia, el polígono de la azucarera de Villarrubia, 11 millones de euros de inversión en la periferia de Córdoba está en fase de licitación. Sí se ha hecho algo en el Marubial, la muralla se ha terminado y se ha consolidado, algo muy necesario también desde el punto de vista de la recuperación de nuestro patrimonio o la recuperación del espacio del Cine Andalucía que se va a convertir en un espacio deportivo y en un espacio social. Pero miren, para mí, para nosotros y para nosotros, para muchos de los que estamos aquí sentados seguros que hemos hablado muchas veces y que se ha hablado muchas veces sobre el Parque de Levante, lo han hecho también los anteriores intervinientes. El Parque de Levante hoy ya es una realidad. La primera fase del Parque de Levante está adjudicada, además está adjudicada a una empresa cordobesa, con lo cual el 2018 y el 2019 van a ser los años que se vea la concreción de algo que llevaba muchos años de espera y durante cuatro años un auténtico abandono. Y eso es una realidad que no podemos obviar. En materia turística, gracias al impulso que se le ha dado al plan turístico, hoy tenemos otras realidades. Se han terminado capitulares, se terminó la primera fase del Templo Romano, está adjudicada la segunda fase del Templo Romano, está adjudicada la obra de Regina y está en fase de licitación la Torre de la Inquisición. Todo esto son realidades que se puede ir uno a la oficina de contratación para poder ver que esto es así. Pero sin duda, el gran proyecto inversor que tiene esta ciudad y que tiene el ADN de Izquierda Unida y que supone un proyecto muy importante para nuestro modelo político, nuestro modelo de ciudad, es Mi Barrio Es Córdoba. Mi Barrio Es Córdoba es un plan de inversión en los barrios, con y para la gente de los barrios. Se participan las actuaciones, los proyectos y la ejecución de la obra se proyectan con criterios de sostenibilidad y de equilibrio. De manera que estamos trabajando, y esto es muy importante, en los barrios más olvidados o en los últimos años más olvidados de la ciudad. El Campo de la Verdad, Baldolleros, Fuensanta, Huerta de la Reina, Electromecánica, Zumbacón o Ciudad Jardín, entre otros y entre otras. Desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático y la calidad del aire, hoy tenemos que felicitar a la Delegación de Medio Ambiente porque yo creo que está haciendo un magnífico trabajo poniendo el medio ambiente en el centro de la acción política de nuestra ciudad, impulsando una cuestión que para este equipo de gobierno es muy importante y que se está haciendo en otras ciudades, como es el Pacto de Milán. Y además, importantísimas inversiones en eficiencia energética, que yo creo que están, como comentaba la alcaldesa, que están suponiendo importantes avances en nuestra ciudad. En el apartado de las empresas públicas, no me voy a parar hoy en hablar de la empresa pública Sadeco, de la que hablamos todos los días, y que yo quiero felicitar a los trabajadores y a las trabajadoras por el magnífico trabajo que están realizando durante estos años y que, bueno, pues se puede constatar a diario. Hoy quisiera centrar mi intervención en la empresa pública Vincorsa. Hemos conseguido garantizar su viabilidad como empresa pública. No era fácil el testigo que nos había dejado el Partido Popular en esta empresa con solo un suelo para construir 120 viviendas, que por cierto hoy son realidad una especie de solar, que era más un patatal que un solar para construir viviendas, que Vincorsa tuvo que revertir esta operación y comprar otro suelo que ha servido para la construcción de 308 viviendas protegidas, ahora mismo en la fase de selección de proyectos. Además, hay otros 112 alojamientos protegidos en régimen de alquiler para mayores y otros colectivos preferentes, que están pendientes de la licencia de obra. Y además, hay 420 con una inversión que supera los 40 millones de euros para 2018, con lo cual, además de crear riqueza y además de crear empleo público asequible para los cordobeses y para las cordobeses, yo creo que también nos permite que la ayuda a la alquiler y la rehabilitación y muchas más cosas, bueno, pues se pongan hoy en lo harto de la mesa desde Vincorsa. Pero mira, os voy a dar un dato muy importante. Un dato del Consejo del Poder Judicial, que no es susceptible de ninguna, en principio, de ninguna teorización política o ideológica, que dice que el 35% de los desahucios han bajado en nuestra ciudad, en comparación con el 5% de los desahucios que han subido a nivel del Estado, del 11% que han subido a nivel andaluz, o les voy a dar dos datos de dos provincias andaluzas, en Almería, en el 2015-2016 han subido los desahucios un 95%, o en la ciudad de Sevilla que han subido un 28%, sin embargo, en Córdoba han bajado un 35%. En la próxima semana también abrimos la primera convocatoria para escribir y rehabilitar viviendas vacías a través de microquéditos. Yo creo que Córdoba es hoy una referencia en las políticas de vivienda al servicio de la gente más favorecida y así hay que reconocérselo a la delegada de vivienda. Y todo esto lo hemos hecho con la gente y es muy importante porque para nosotros nos da mucha alegría haber recuperado la participación ciudadana, haber abierto las puertas, las puertas de los centros cívicos y haber abierto las puertas de la escuela de participación ciudadana, la única escuela de participación ciudadana que hay en Andalucía. Y también haber abierto las puertas de este pleno que hace poco, hoy no podían estar aquí, muchos ciudadanos y muchas ciudadanas reivindicando lo que creen que es justo. Y es verdad que hemos creado muchas comisiones, es cierto, y que algunas de ellas toca concretar en la acción política los resultados de esos debates, de esas comisiones. Y lo hemos hecho porque creemos en esa participación ciudadana y lo hemos hecho porque creemos que es muy importante hacer una ciudad de manera colectiva. Y hay dos que para nosotros, para lo que nosotros y nosotras representamos son importantes. La comisión de memoria democrática y la comisión que tiene que ver con la lucha por que la mezquita catedral vuelva a ser de los cordobeses y de las cordobesas que vuelva a ser de propiedad pública. Y además estamos en un debate hoy, en el presente, importante desde el punto de vista turístico, pero no de los números, sino de la gentrificación de nuestro casco histórico, de lo que supone tener un casco histórico en el que se pueda vivir y que no sea un casco histórico que la gente se tenga que ir. Y ayer tuvimos un buen debate en el Instituto Municipal de Turismo sobre esto. Y termino. Mira, todo esto lo hemos hecho prácticamente solo y prácticamente sola, sin ayuda de prácticamente ninguna otra Administración, sin ayuda ni de la Junta de Andalucía de Susana Díaz y mucho menos sin ayuda del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de España, del Gobierno que preside Mariano Rajoy, con el cual hemos sido muy leales, con el cual hemos sido extremadamente leales a este equipo de Gobierno. Siempre que el Gobierno de España no ha pedido, no ha solicitado algo, nosotros hemos estado ahí para responder. Y pongo como ejemplo los dos solares que se le han salido para las comisarías cuando el señor Nieto, que veremos a ver si la hace, porque lleva una carrera brillante de secretario de Estado, necesite para la creación de esas dos comisarías. Y no hemos tenido la misma lealtad del Gobierno de España cuando hemos solicitado o la sesión de caballerizas reales o la sesión del siglo de Santa Cruz tan necesaria ambas para el modelo cultural, para el modelo económico y social de nuestra ciudad. Y así lo exigimos. Y así lo exigimos al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía. Y termino, muchas gracias, señor presidente, por el minuto y medio de más, agradeciendo profundamente a mi grupo municipal, a los que me acompañan en este banco y a los que están en mi grupo, por el magnífico trabajo que realizan todos los días por esta milenaria ciudad que bien se lo merecen. Muchas gracias.